Recuerdos Busco remedio Para olvidar Este remedio Sería la muerte Porque ya pasaba En el llorado Porque ya pasaba En el llorado Otra vez, otra vez, otra vez Busco remedio Para olvidarte Este remedio Sería la muerte Porque ya pasaba En el llorado Porque ya pasaba ¿De qué me vale llorar? ¿De qué me vale sufrir? Si tu amor es lo que no se me sufría ¡Arriba las chicas enamoradas! ¡Las chicas sufridas! ¡Así como tú! ¡Juntas en producciones! ¿Cómo estamos para afuera, señor? ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡No hay ni de la cruz! ¡Salute, salute! ¡Epa! ¡Eso remedio ¡Eso remedio! Para olvidarte ¡Díselo! ¡Ese remedio! ¡Ese remedio! ¡Ale, ey! ¡Ale, ey! ¡Ale, ey! ¡Ale, ey! ¡Ale, ey! ¡Vamos, eh! ¡Chiquita bonita! ¡Gurdita, flaquita! ¡Levanta la manito! ¡Ale, ey, ey! ¡Ay, ay, ey! ¡Muévete! 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 ¡Gánale a la chinito! ¡Alla! ¡Va! ¡Muévete! ¡Ajá! ¡Mira cómo baila, Mari! ¡Baila con ella! ¡A ver! ¡Gosa mi vida! ¡Baila mi vida! ¡Gosa mi vida! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gándale! ¡No te quedes! ¡No te quedes, chinito! ¡Muévete, muévete! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Así! ¡Así, papachito! ¡Así, papachito! ¡Así, así, 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 así! ¡Uh! ¡Más abajo! ¡Abajito! ¡Más abajo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, 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 rico! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llego Cantibras, salte con nuestro! ¡Ay, Dios mío! ¡Nori, Nori! ¡No te quedes! ¡No te quedes, Nori! ¡Ándale, mamá! ¡Tú mismo eres! ¡Tú mismo eres! ¡A ver, a ver! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Ay, papachito! ¡Así mi vida! ¡Así mi amor! ¡Así! ¡Muévete, muévete como anoche, papá! ¡Vámos, jovenito! ¡Pica, pica! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Así! 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 ¡Muévete! ¡Así! 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 ¡Cuidado con el escenario! ¡Muévete, papá! ¡Muévete, papá! ¡Ves! ¡Para eso, reto! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Cómo es el baile de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi se hunde el escenario! ¡Cuidado con el escenario! ¡Ahí encima voy a quedar en el piso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Categoría pre-uncuarto! ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Así! 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 ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡A allá, señor camarógrafo! ¡Con planchitas todavía! ¡Con planchitas! ¡Ahora! No vayas a hacer un hueco al piso, por favor Sigue la jalada Juevase Zapatea Zapatea, corazón Eso Ahí Dale Eso sí Qué rico, señoras y señores Ya ves, para eso Ahora ya te vieron como cinco mil personas Salud, salud, Kenny Mañana te van a pedir autógrafo